Yo no estoy todo el día pensando en Otegi. Si tiene que tener seis años, ocho o dieciocho, lo evidente es que no puede ser candidato. Estas elecciones, le pido a Lenda Cari que las convoque, pero no creo que las vaya a convocar dentro de seis años. Las convoca ahora. Lo que quiero decirles es que la justicia haga lo que tiene que hacer. Y todas las decisiones de la justicia deben ser respetadas y más deben ser legitimadas aquí en el País Vasco. Y si le condenan seis años es que se lo merece. Y si le condenan ocho es que se lo merece. Y no hay que tener ningún miedo a que la justicia actúe. De hecho, todas aquellas voces que en los últimos años hicieron diciendo que la justicia estaba ralentizando el final de ETA se equivocaron. Hoy vivimos más cómodos, hoy estamos más cerca del final, hoy hay más libertad en Euskadi porque todas esas leyes se ejecutaron. Que le caiga lo que le corresponda.